Bienvenidos a los resultados del chance Sábado 30 de Julio del 2022 El Dorado Mañana Tarde Noche Día Noche Chontico Día Noche Pijao de Oro Sinuano Día Cafeterito Tarde Noche Noche La Fantástica Día Noche Noche El Samán Motilón Motilón Tarde Noche 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 La Antioqueñita La Antioqueñita Mañana Tarde Tarde Caribeña Caribeña Día Colón 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 Tarde Tarde Noche Picktree Día Noche ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.